Saludos Cristian, gracias por estar con nosotros No, gracias José Ramón, como siempre un placer Hemos hecho entrevistas con personajes muy importantes Tú eres uno de ellos Gracias Y por lo tanto, platicaremos de muchas cosas Dime una cosa, ¿Cómo ves la generación de futbolistas actuales? A mí esta generación me parece sobrevalorada Han tenido dos oportunidades mundialistas anteriores Y esta va a ser yo creo que el último turno al VAT de varios de ellos Y no me han dejado nada en la mesa verdaderamente digno de contar Algún esbozo contra Camerún El buen partido contra Croacia por momentos El primer tiempo contra Uruguay En esa copa Me gustó un poquito el juego contra Holanda Hasta antes de que vinieran los cambios Es decir Contra Bélgica Sí, el de Bélgica allá, el de Amistoso Son pocos partidos Siento yo que en México en los últimos 15 años Es muy difícil encontrarle tres juegos consecutivos Al mismo nivel, al mismo ritmo Y eso, en eso parte la incertidumbre que le genera a todo mundo Más allá de quien juegue De cómo es el desarrollo futbolístico de este equipo ¿Qué sientes cuando ves que la gente sufre? Sufre ¿Por qué no acercas a ese quinto puesto? O a ese quinto partido? Soy indulgente en ese aspecto porque Se juega con la ilusión Todo esto también se va alimentando por la euforia Que es en donde se acerca la copa Y en donde de pronto encontramos declaraciones Desde mi punto de vista Muy llamativas Por parte de Moreno, de Reyes, de Guardado De Hernández Diciendo que México está para campeón del mundo Que México va a jugar Para llegar a la final del mundial Ese tipo de información Por parte de los que son los protagonistas del negocio Terminan por también distraer un poco La realidad del análisis frío De y quién es Alemania Y quién es Francia Y cómo viene España Y qué equipo tiene Brasil Qué chances tiene Argentina Bélgica es tan bueno como dicen o no O sea, hay ocho equipos por encima de México Que tienen más calidad Que tienen más preparación Y que sus jugadores están en mejores clubes Y que ya han demostrado en grandes escenarios Que no se achican en los momentos de eliminación directa México no lo ha podido conseguir Pero por una facilidad Que ni Messi Ni Messi Dijo Si hacemos semifinales Es un gran mundial para nosotros Acá dicen Somos campeones del mundo Porque el prometer No cuesta nada Y como todo se sostiene en nubes Y no hay un fundamento básico En donde verdaderamente Dejar Las posibilidades Yo creo que eso A mí me genera indulgencia en el público Y también Cristian Va el aspecto económico Para el rival deportivo ¿No? Sí, un poco Un poco Pero yo estoy convencido De que el mundial Es para todos Pero lo ganan los de siempre ¿En un viaje de 17 horas Que el asiento de al lado Lo ocupe Miguel Herrera O Andrés Marín? ¿Se puede viajar de pie? ¿Se puede viajar de pie? Sí, me voy al baño ¿Te vas al baño? Sí, me voy al baño ¿Ya sanó tu... No, no herida Tu discusión con el pie Jorge No lo he vuelto a ver ¿Se han dejado de ver? Es que nunca lo volví a ver ¿Qué pasa si lo vieras? Seguramente Lo voy a ver ahora en el mundial Seguramente me va a aumentar la madre otra vez En algún momento de un cruce Le di algunas cosas Me dirá otras cosas Y si se pone mal ¿Darías la mano si la te la siente? Yo no tengo problema Yo no le debo nada a él El que quemó todo es él Pero no tengo problema Si yo me lo cruzo mañana Yo puedo hablar con él El problema lo tiene él Él lo tendría que arreglar Pero no conmigo Lo tendría que arreglar con un psiquiatra Osorio o Herrera ¿Quién es mejor técnico? ¿Técnico? No, pues Osorio Mucho más preparado Sí No es un acto de motivación Es un acto de... De repetición De generación De producción de juego De búsqueda de soluciones No digas más Una palabra Selección mexicana Sobrevalorada Periodismo deportivo El enemigo público Número uno del fútbol Todo Es lo que ellos dicen Bueno Mundial de fútbol Lo máximo Lo que uno aspira Como periodista deportivo Luis García La mejor pareja Que pudo haber encontrado Para trabajar Los protagonistas La televisión mexicana El icono máximo De la televisión mexicana No estos protagonistas Los protagonistas Del 86 Esa época La época del 86 Al... Lo puedo decir Hasta el 2002 2006 Lo más grande que hay Una dinámica rápida Dígame, dígame eso ¿Qué significa para ti esto? El mundial ¿Te parece bien? Me parece bien Sí Pero le voy a decir una cosa Cuando uno tiene familia También me parece un poco Así Porque son 40 días Tengo hijas chicas Es formar parte del trabajo ¿Hace olvidar a los hijos? Es complicado Bueno Perfecto Me gusta pero es complicado Es complicado ¿Qué te recuerda esto? Eso me molesta Me molesta por la indolencia Del equipo mexicano A esas alturas del juego En donde se sentían rebasados Por Robben Y en donde sabían Que en cada jugada Él iba a buscar Lanzarse para tratar De engañar al árbitro Que yo sigo pensando Que sí fue penal Supongamos que no fue penal Para mucha gente Nadie habla De la fractura de Héctor Moreno Al hacerle un penal A Robben En el primer tiempo Entonces ¿Qué te parece? ¿Qué te recuerda esto? Eso No hay No hay No hay El 85 Y esto me Me liquidó Porque aparte tenía hijas O tengo hijas Y verla salir de la escuela A ellas Y a sus compañeros Con vidrios Este Rotos Y Y Histeria Y Y luego La gente La ciudad convulsionada Tapada En silencio Ambulancias por todos lados Es conmovedor Una pregunta que se me había olvidado ¿Qué opinas del Real Madrid? Yo fíjese que tengo un Le voy a decir una cosa Yo todo el tiempo que trabajé con usted Hubo un momento en que tuve dos odios ¿Dos odios? Dos odios Al Real Madrid Y a la selección de España ¿Por qué? Porque cuando el Real Madrid Perdía en la Champions Ardía Troya Y porque cuando España Era eliminado De las copas del mundo Ese de la redacción Teníamos que desaparecer todos Tantas Sí No exageren No, no, no No sabe lo que era Era un volcán Era el Quilagüe Era una cosa ¿No te tocó estar en Sudáfrica? No, no, no ¿Cómo no? Si me lo crucé En el Cuando íbamos caminando Que ahí le dije Me acuerdo perfecto Usted iba con su boina Y todo Con Faites ¿Cuál boina? Iba con su boina, claro Hacía frío Por eso, hacía frío Y veníamos diciendo Era una cachucha la boina Era una boina Una boina Era una boina ¿Pasaba el puro o qué? No, era una boina Muy, muy como del sardinero En Santander Claro, claro Seguro, me acuerdo Y entonces estábamos en Caminando ahí En el Soccer City Entre la tierra Y acabando el juego De noche Frío Frío, frío Y nos cruzamos Vivimos a la inmensidad De Faites Nos dijimos Ahí vienen En fin, nos acercamos Y le digo ¿Está contento? Como usted siempre nos decía ¿Estás contento? Dije ¿Está contento? ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Te gusta cómo juega España? Le digo Sí, la verdad Sí, mucho ¿Viste que bien juegan? Le digo Sí Usted estaba Bueno, nunca lo había visto tan contento No Me gustó que ganara Estaba contento Me dio gusto por usted Ahora, ¿qué le digo? Me gusta que el Madrid domine Europa Y ahora, fíjese A mí el Madrid Puede perder también Ahora el Madrid Ya por una parte Terminé por entender La grandeza del Madrid Y dije Está bien que ganen Lo que ganen Al final Son el mejor equipo Y de España Me gusta cómo juegan Maravilloso, Cristian Gracias, José Ramón ¿Algo que decirle al público? No, solamente agradecer Que me den la oportunidad Otra vez de estar Con José Ramón Fernández Que para mí es El más grande que ha existido Y estoy muy emocionado De volverlo a ver De estar con él Y mandar un saludo A mi gran amigo También David Feitelson Que era mi jefe directo Después de José Ramón Que también Tenía sus cosas Sí, pero también Amo al gordo ¿Cómo no? Amo al gordo Ya no se está gordo Amo al Amo al Sharpey Porque ya se le colgó un poco Lo amo Se va a enojar No, no se va a enojar La vez pasada Fuimos a Tijuana Ahí en el avión Estaba contento Bueno, Cristian Gracias, José Ramón Gracias Nos damos